Mientras que cada vez es más habitual que en los hogares albaceteños las cuentas no salgan para llegar a fin de mes, el Ayuntamiento de Albacete a través de una jugada maestra aumenta para este año el presupuesto destinado a sueldos de altos cargos y retribuciones del personal de confianza en un 16%. Solo el grupo Unidas Podemos pidió la rebaja de estos sueldos en abril, medida que se rechazó. La justificación oficial es que hay un grupo político municipal más y, por lo tanto, el gasto se incrementa. Así las cosas, esta es la nueva normalidad para nuestros gobernantes. Mientras tanto, centenares de hosteleros, autónomos y pequeños comercios locales luchan tiritando por sobrevivir en el año de la pandemia. A los albaceteños les costará 700.000 euros más la subida de gastos de los órganos de gobierno del Ayuntamiento presidido por Vicente Casán, un aumento que se realiza en el mismo presupuesto que contempla recortes en partidas como el plan de empleo, inversiones en reposición de vías públicas, pavimentación de calles, inserción social, reparaciones en colegios o mantenimiento en bibliotecas. A lo que se suma otro tijeretazo de 200.000 euros previsto para las partidas de gasto de personal de la policía local. Mantener el nivel de vida de nuestros gobernantes parece ser que también es obligación del contribuyente. Una vergüenza ética y moral que se enriquezcan y carguen el buche a costa del esfuerzo de los albaceteños. El común de los mortales seguirá haciendo encaje de bolillos con la economía doméstica. Nos quejamos con una lógica pataleta porque es lo único que nos queda ante tanto chorizo.